Hola a todos y todas, este domingo 6 de junio tenemos un compromiso imperdible Fuenteano desde El Chante, a las 5 horas, hora Costa Rica y a las 7 horas Bolivia No se lo pueden perder, ¿dónde? En el Facebook Live, en la página del Festival Pulo Cuento Los esperamos